Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo les va? Hablo de acá de cerca porque en este momento me encuentro en un lugar que la última vez lo filmé con mi hermano en el 2018 O sea, ya pasaron como 5 años una pandemia de por medio, volvió el patio de los lecheros y este lugar ahora es súper enorme cambié una banda estoy acá con mi novia estamos comiendo, ¿querés salir a mono en el video? ¿No? Me dice que no de lejos con la cabecera, no, no, no se escucha acá todo de la salsita de lejos la gente cantando música voy a mostrar el lugar ahora vamos a mostrar lo que estamos comiendo, tomando estamos de aniversario estamos pasando muy lindo y bueno, ahora les voy a mostrar a la gente cómo se ve todo estamos comiendo acá unas hamburguesas con bacon que todavía no las vimos, pero son enormes tenemos una jarra de Campari, Aperol para tomar acá, para disfrutar así que ahora les voy a mostrar todo el lugar el lugar cambió bastante está buenísimo está zarpado más que nunca así que bueno, como ven, la gente aplaude es toda una feria, esto es un lugar muy bueno hay la heladera Siam, hay muchas cosas para hacer mucho más que antes, hay un montón de mesas el lugar ya tuvo cambios en su momento pero ahora el lugar está mucho más cambiado que antes muchísimo más cambiado que antes así que quienes desean venir en algún momento vénganse porque está abierto de domingo a domingo y se puede disfrutar todo lo que ustedes quieran no sé cuándo está Gauchito Gil ahí pero el lugar, antes tenía también unos paraguas estilo colombiano colgados en el techo hay proyectores de calor, hay para también el verano está un lugar bien climatizado pero está muy bueno, también un proyecto para ver los partidos o sea, sacaron el botánico en este momento de las plantas y las flores por el, supongo que por el frío así que bueno, vénganse gente sigue estando ahí guapaletas hay una vermutería hay vermuts hay tragos, hay de todo así que bueno en algún momento tienen que volver y vuélvanse para acá porque también los precios de la comida está accesible pese a la inflación del dólar de ahora que está todo por las nubes gente, vuélvanse yo ya un día tenía que volver y volví así que bueno algunos locales están cerrados hoy pero los fines de semana esto está que explota gracias